Estamos aquí con Santi, Santi y Raúl que se ha venido desde Las Palmas para ver este partidazo. Muchachos, ¿cómo han visto hoy en el partido? ¿Se quedan contentos? Nos quedamos contentos con la primera parte. La primera parte nos ha gustado bastante, sobre todo ver a Gesé cómo ha contribuido con el equipo. Casimiro también nos ha gustado mucho y la segunda parte, los niños os podrán explicar mejor, pero flojito, flojito. ¿Por qué crees que la segunda parte ha sido tan floja? ¿Qué ha pasado? Yo creo que el Madrid ya, y también lo estaba comentando bastante, el aficionado, parece ser que Benítez ya cuando ve un resultado un tanto cogido, ya asegura esa segunda parte y no se atreve tanto a tirar hacia adelante. Es un poco la impresión a mí que me ha dado. Igual nos hemos comido unos goles, lo podríamos haber liquidado en el primer tiempo tranquilamente. Aparte de eso y luego al final el gol de Ronaldo. Se lo comió Ronaldo al final, se lo comió. Santi, ¿quién ha sido tu jugador favorito hoy día? Para mí ha sido Gesé, la verdad, y me ha parecido muy bien que ha marcado su gol contra Las Palmas, que es como su eterno rival, porque él es Canario también, y no lo ha celebrado, que me ha parecido un gesto muy bonito por su parte y un golazo. Un grande, Santi. Raúl, ¿qué ha sido para ti lo más lindo de estar en el Bernabéu? Para mí la experiencia y estar aquí... ¿Te lo has pasado bien? Sí. ¿Aunque hayan perdido? Sí, más o menos. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Hasta luego. ¡A la Madrid! ¡Vamos allá!